...dos minutos y limitarnos a difundir. Primera pareja, la componen el de G.A. de los Caballeros Jesús Tanco y el de Utebo Rubén Álvarez. Segunda pareja, viene desde Marquilla, Yorip Coñi y desde Peranta, Julen Ruete. Tercera pareja, viene desde Rada, Luis Miguel Galindo Quimera y desde Caparrosso, Edgar Teixeira. Cuarta pareja, se acerca desde Orcoye, Roberto Constanza y desde Borja, Alejandro Guairán. Quinta pareja, viene desde Villabona, Ander Pizarrande y desde Arpeitia, Javier Iturrate. Sexta pareja, viene desde Arreitla, Jorge Navarro Chencho y desde la Almunia, Jorge Membrado. Séptima pareja, se acerca desde Peranta, Javier Izquerro y desde Medavia, Arturo Elvira. Octava pareja, desde Ritla, Luis Envil y desde Tarazona, Mario González. Suerte, recortadores. Andosilla, bienvenidas, bienvenidos, plato fuerte esta tarde, concurso de recortadores con anillas. Estos 16 valientes se van a enfrentar a reses de Eulogio, Mateo, que ha traído aquí una selección de sus vacas para darle un punto más de emoción al concurso. Les cuento de una forma muy breve el formato del concurso, formato por eliminación. Salen a concursar 8 parejas a la ronda eliminatoria que se enfrentarán a 8 bancas otorgadas por sorteo previo y las 3 parejas que consigan colocar a la vaca el mayor número de anillas pasarán a la final sorteando entre ellas a las 3 vacas elegidas para ella. Las parejas contarán con 3 minutos para la presentación de anillas. Comenzarán cuando desde el puesto de comentarista digamos la palabra tiempo. Bueno Andosilla, pues nos vamos a meter ya en el lío, vamos a empezar con el concurso y yo sí que les voy a pedir ese fuerte aplauso de bienvenida para estos 16 valientes que a web seguro se van a vaciar hoy y lo van a demostrar ante todos ustedes. Así que chicos, bienvenidos y nos vamos de lleno al concurso. Paso a presentarles a los que conforman la primera pareja. Lleva el dorsal número 1, el de Gea de los Caballeros, Jesús Tanco. Y con el dorsal número 2, el de Otebo, Rubén Álvarez. Bueno, pues a estos dos que les toca romper el hielo, van a enfrentarse a la vaca número 701 que lleva por nombre Jardinera Segunda. Así que chicos, si estamos lindos, abrimos las puertas de Tóriles. ¡Suerte! ¡Adiós! 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 Recordadores, ¡tiempo! ¡Nosotras! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh! Chicos, llegamos en este momento al primer minuto. Bueno, y van aprovechando muy bien su minuto y medio, la mitad del tiempo. Recordadores, dos minutos. ¡Venga, Nostia, que están fuertes estos dos! ¡Vamos a lanzarles ese aplauso de ánimo! ¡Claro que sí! Todavía 30 segundos por delante. ¡Aún hay concurso! ¡Bien! ¡Quince! ¡Diez! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Fuerte aplauso! ¡Vamos a lanzarles ese aplauso! ¡Chulen, ruete! ¡Suerte, recortadores! ¡Sea la vaca número 408, que lleva por nombre Montañera! ¡Recortadores, tiempo! ¡Cállate, recortadores! ¡Sea la vaca! ¡Cállate, recortadores! ¡Cállate, recortadores! ¡Cállate, recortadores! Llegamos ahora al primer minuto. 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 ¡Tiempo! Llegamos ahora al primer minuto. 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 ¡Fuerte aplauso! ¡Tiempo! ¡Vamos! ¡Tiempo! ¡Gracias! 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 Nos acercamos y llegamos en este momento a los dos minutos. ¡Gracias! 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 ¡Vengan dos y esos aplausos de ánimo que a estos chicos todavía les queda concurso! ¡Vamos con ellos! ¡Gracias! 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 15 10 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Y en la aspecha, Javier Iturralde. Y a estos chicos les toca enfrentarse a la banca número 908, Jardinera Tercera. ¡Está bien! Recortadores, ¡tiempo! Recortadores, ¡tiempo! Recortadores, ¡tiempo! Recortadores, ¡tiempo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias un minuto! ¡Gracias! 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 Recortadores, dos minutos. ¡Gracias! 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 ¡Venga, dos sillas en Fogotillo! ¡Vamos a calentar un poquito las palmas para estos dos! ¡Vamos! 30 ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡No, no! ¡Quince! ¡Vamos! 10, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Recortadores, ¡tiempo! ¡Va, va, 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 campeón! Recortadores, lleváis un minuto. Llegáis ahora a la mitad de vuestro tiempo, minuto y medio. ¡Tiempo! Bueno, pues vamos a ver si se recupera de ese golpe. ¡Tiempo! Recortadores, dos minutos. ¡Tiempo! ¡Venga, nos guía ese último empujón! ¡No les quedan unos segundos, lo están haciendo muy bien! ¡Tiempo! ¡Quizrietos! 15, 10, 5, 4, 3, 2, 1... ¡Tiempo! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Recordadores! ¡Tiempo! ¡Fuerte aplauso! 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 Recortadores… tiempo… ¡Tiempo! ¡Gracias! Tocamos ahora el primer minuto. Estamos en la mitad de vuestro tiempo, un minuto y medio. ¡Gracias! 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 Tocamos ahora los dos minutos. ¡Gracias! 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 ¡Tiempo! ¡No, mira! ¡Continuamos! ¡Ahí está valiente! ¡Venga, dosillas! ¡Aplausos y agradecimientos! ¡Aún nos quedan unos segundos por delante! ¡Treinta! ¡Quince! ¡Diez! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Fuerte aplauso! ¡Dos! ¡Aplausos! Repetimos la vaca, 415, Lucera. 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 Recortadores, tiempo. La vaca, 415, Lucera. 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 Consumidor a la mitad de vuestro tiempo. Recortadores, 2 minutos. La vaca, 415, Lucera. 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 Treinta. Quince. Diez. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo. ¡Tiempo! 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 Recortadores, lleváis un minuto. ¡Gracias! 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 Sí... Correctadores, dos minutos. ¡Venga, Andosilla! ¡El último empujón de la tarde! ¡El último aplauso a estos dos valientes! ¡Vamos a por ella! ¡Treinta segundos! ¡Quince! ¡Diez! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Fuerto aplauso! ¡Han conseguido colocar una anilla válida! ¡Vamos a pasar a continuación en la entrega de premios de este concurso de recortadores con anillas a Andosilla 2023! En el que en esa fase eliminatoria, en las primeras rondas, todas las parejas consiguieron colocar alguna anilla. Así que les voy a pedir un fuerte aplauso para todos ellos. ¡Aplausos! 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 Bueno, venga, pues vamos a proceder a la entrega Ya vamos a... Primero a los niños del Ayuntamiento Infantil Para que porten en sus manos el tercero de los trofeos Ahí les tenemos Venga, fuerte aplauso para ellos Bueno, pues el tercero de los trofeos Pasa a las manos de la pareja que compone Jorge Lavarrochencho y Jorge Membrado ¡Enhorabuena, chicos! ¡Hala! Esa sonrisa para la foto, ¿eh? Recuerdo para la eternidad De esos jovencitos que compone la Corporación del Ayuntamiento Muchísimas gracias Y recogen el segundo trofeo Sofía y Santi, concejales del Ayuntamiento Para entregárselo a la pareja que componen Luis Enví y Mario González ¡Enhorabuena, chicos! Bueno, pues Mario Quiere dedicar este trofeo que tiene en las manos a su amigo Miguel Moncayo Así que vamos con ese detalle Claro que sí Eterna amistad entre estos dos Muchísimas gracias Bonito detalle Bueno, y recogen ya los concejales Los trofeos más grandes Para entregarlos a la pareja que componen Luis Miguel Galindo Quimera Y Encar Teixeira Campeones del concurso de recortadores con anillas Andosilla 2023 ¡Enhorabuena, campeones! ¡Fue concurso! Nos ponemos guapos para la foto Eso es Y bueno, y estos trofeos también vienen con detalle Por parte de Edgar Que se lo quiere dedicar a su padre, Antonio Bueno, y lo de Luis Miguel Galindo Quimera También más que emocionante Porque ese trofeo se lo quiere dedicar al cielo Donde está desde hace ya unos años su amigo Andoni Que descansa en paz Este va por ti Bueno, chicos ¡Fue concurso!